El Fondo Monetario Internacional decidió el viernes reducir los sobrecargos por deuda que pagan Argentina, Ucrania y otros países muy endeudados. Las medidas aprobadas por el directorio ejecutivo de la organización financiera reducirán los costes de endeudamiento del FMI para los miembros en un 36%, es decir, unos 1.200 millones de dólares anuales, informó Kristalina Georgieva, directora gerente del fondo en un comunicado. Según la directora, el número previsto de países sujetos a sobretasas en el ejercicio 2026 se reducirá de 20 a 13. Para conseguirlo, la organización financiera ha cambiado el umbral a partir del cual se cobran y el margen de interés en determinados casos. Uno de los países más beneficiados es Argentina, que ha contraído una deuda con el organismo de 44.000 millones de dólares. El Ministerio de Economía argentino informó que durante los próximos tres años fiscales la reducción será de aproximadamente 1.100 millones de dólares. Las medidas que entrarán en vigor el próximo 1 de noviembre benefician a una veintena de países, incluidos Ecuador, Costa Rica, Pakistán, Sri Lanka, Kenia, Angola, Egipto o Jordania, entre otros. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden apoya el recorte para aliviar la carga de Ucrania, en guerra con Rusia desde que tropas rusas invadieron su territorio en febrero de 2022. Georgieva afirma que la reforma contribuye a garantizar que el FMI pueda servir a sus miembros en un mundo cambiante, pero defiende que las sobretasas siguen siendo una parte esencial del marco cooperativo de préstamo y gestión de riesgos del FMI.